¡Noja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melibob, vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. No os lo vais a creer, ya me ha pasado varias veces, se me buguea. He subido dos, me ha vuelto a pasar. Ya me ha dado hasta vergüenza subirlo, me ha dado hasta vergüenza subirlo otra vez. Así que, me ha vuelto a pasar, básicamente, me ha vuelto a pasar. Y nada, básicamente, pues se me ha vuelto a buguear la mierda esta del juego. Esta vez con la protección, uno de los escudos de protección que le di a uno de mis personajes. ¡Acelerón! ¡Acelerón! ¡Y muerte! ¡Y muerte a tope! Es que ya me da vergüenza, tío. Tío, y me sorprende que pasen estas cosas... Yo creo que es porque maté con Peach. Yo creo que es porque maté con Peach. Fíjate lo que te digo. Y por eso se me buguea. Porque estoy haciendo prácticamente lo mismo todo el rato. A ver, me voy a poner tal que aquí. Porque va a salir otra vez el portal, como siempre. Esta no puede hacer nada. Y ya está. Siempre salen del mismo punto, aparte, 1800 que se lleva. Tío, es que es vergonzoso. Tres veces. Es que tengo otro vídeo de cinco minutos cuando me activaba. Me ha quitado la protección otra vez. Con este. Vamos a mover a este. Lo más lejos posible. Para que no me den a Luigi. No sé por qué Luigi empieza tras tocado. Lo voy a dejar aquí. Porque me está tocando mucho lo que viene siendo la moral. Este. Vamos a darle a Celeron. Y a Celeron. Me voy a activar. Pues si acaso viene a por mí el reflejo. Con Luigi. Me quedo super vendido. Siempre me quedo super vendido con Luigi. Vamos a darle. Por poco que sea. Y me activo esto. Unos. Dos. Y tres veces. Unos 2.600 de vida Nos activamos esto Pues vamos allá Y ya estaría Ya estaría Vamos a poner esto aquí Y vamos a darle Contraataque Ay, la virgen No, viene a por este No me lo puedo creer Y ahora el otro Me lo toca Tómalo Vale ¿Y ahora qué? Viene a por Edge Pues Edge Te vienes por aquí Ataque de lodo A ver, con esta No llego No le daño nada Esta le mata No tengo nada interesante ¿Esto qué es? Banda de salpicadura Banda de salpicadura Banda de salpicadura Pues vamos a darle Ay Sí, sí, sí Está bien hecho Está bien hecho Está bien hecho Está bien hecho Que no tengo que curar Espera No tengo acelerón ¿Podría? No Es que si salto con este Uf Molaría Mata al de atrás A la coordinadora No le mato Ah, sí, sí Le mato Hombre Hombre Pues vamos a activarnos esto Nos activamos esto Quema dura Ay, qué pena No quema ese Quema el Dalao Quema mi Bowser Por la cara Quema mi Bowser Ay, se queda Tiro de piedra Y si activo esto Puedo matar a dos Porque con el movimiento Y aquí no mato A ni uno Bueno, mato a esta Pero creo que voy a Tirarme Esto Y con un poco de suerte Punto de acción Ah, no Con este no lo tengo activo Quema dura Quema A la agorrinadora No me lo puedo creer Y te tienes que quedar Justo al lado de esta Me voy a quedar aquí Para que no me tire fuera Pues nada Esta mano Se ha librado Ahora mismo Bueno, puedo hacer esto Aluvión de espadas Que cuando me vaya a dar Igual le doy No te bugues, eh Claro, es que esto Es una muerta Tío Menos mal que esto Es un tanque Y el aluvión De espadas 580 y pico Ah, es una caca De la vaca Mario 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 Vente para acá Voy a quedar aquí Con Mario Me voy a poner Tal que aquí Vamos a activarnos Esto Vista de héroe Y le golpeamos Otro poquito Espera 1600 Que le sacamos Más esto Otros Mil y pico Tampoco quiero destrozar Las barreras De todo Activamos Protección Por si no Le matamos Los que salgan No me hagan Mucho daño Esta parte De aquí Voy muy bien 600 Y esta Le mata Vale Pues turno Del rival Sale aquí La orinadora A ver Acelero Acelero Con este Nos vamos Lo más lejos Posible Y con Luigi Saltamos Déjame detrás No me lo puedo creer ¿Esto qué es? Invisibilidad Pues le voy a dar Invisibilidad No le voy a atacar Sí Sí le voy a atacar Pero A la mano Vamos a darle Así Este me interesa Curarme Y darle Y punto Y ya está Guau Vale Ya estaría Vamos allá Poca vida Le queda A esta Vamos a matar A esta Por acelerón La La rabid A ver ¿Hasta dónde? Hasta aquí La rabid Salta aquí Vamos a curar A Bowser No puedo No puedo Esto es una mierda Tío Puedo atacar A la mano Vamos a curar A Bowser A Bowser Con Edge Puedo matar No me lo puedo creer Tío Vamos a matarla Vamos a matarla Nos curamos Esto Esto Estamos limpios Aquí Y me voy a curar Este poquito Por poco que sea Perfecto Nos sale aquí Esto La mano Va por Peach Y esta mano Muere con esto Pues le voy a matar Con esta A ver Me termino golpeando Pues Voy a terminar Golpeando Con esto Vale Vale Y con Peach ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? No me he enterado ¿Qué ha pasado ahí? Activo escudo Vamos a Estela Asoma ahí Vale Primera fase Pasada A los 16 minutos Estoy bastante concentrados Estoy bastante concentrado No estoy comentando mucho Porque estoy bastante cabreado Derrotar Derrota cursa Derrota cursa A ver A ver El poder que genera Es casi incalculable Seguro que se alimenta De los sparts Que ha capturado cursa Nos está explotando Todavía podemos salvarlos Golpead la estrella Para liberarlos Sin su poder cursa Se debilitará Me va a dar igual No voy a cambiar nada Congelación No llevo nada de congelación Me va a dar igual Vamos con esto Es resistente Justo son resistentes A Ráfaga Que suerte La mía Podemos Utilizar esto 100% La vista de Erwin La vista de Erwin Luego que me renta más Un bloquecito Pues vamos a darle Un bloquecito A esta No llego a A la Ravid Así que vamos a acercar La Ravid Que esta quiere curarnos A todos Vale A ver ¿Cuánto llegan? Si me pongo aquí Le doy Solo a uno Es que no puedo dejarla tampoco Bueno Está protegida Esto era De congelación Y esta Y esta de quemadura Algo es algo No tío Que burro soy Mario Te puedo mover Joder Que burro soy Es que no hay nadie Más burro que yo Vamos primero El de Ráfaga Vamos a matar a esta No tío Que ya muere Eso está mal calculado Y solo tiene uno Bendito sea mi Cristo En vez de atacar Prefiero hacer esto Y me quedo aquí Y con un poco de suerte No muere Viva yo Me falta este Por dar acelerones Tío Un acelerón O saltar ahí No puedes No le da ni una vez Bueno este es con el que menos llego Ataque de salpicadura Me viene bien para dos A ver como rebota Me pongo aquí Si me quedo aquí Sigue pasando lo mismo Así que Vamos a hacer Como se van a mover Vamos a activarnos esto Y esta Aquí era Ah quemadura No tengo quemadura Pues le voy a dar a Ráfaga Que se aleje Y ya está Hmm 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 Me voy a activar esto Y con este Vamos a Es que no tengo que recuperarme Así que vamos a darle salpicadura Bien A ver, con Luigi podría haber saltado otra vez Y ahora No llego por un pelo de culo Me interesa quedarme aquí Le mato Así que sí, me interesa Ah, pero me he quedado muy expuesto Para Cursa Qué rabia, macho Ah, y hay otro ahí Oye, pues me quedo mejor Uff Mucho daño, eh Mucho, mucho daño, eh Mira, con esta Llego tal que aquí Y con esta Llego aquí Así que Primero Vamos a ir escalonando Los saltos Que se quede Bowser atrás No pase nada Me da igual Uff, 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 uff Llego Le doy de agua Le voy a dar de agua No, 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 no A ver A ver, alguno de estos es de congelación Congelación débil Pues venga Pues le voy a dar congelación Ah, es onda de choque Mierda, tío Onda de choque de salpicadura Joder, macho Qué santa rabia, eh Va, es que Para disparar Qué más me da No puedes quedarte abajo En serio Bueno, vamos a golpearle a este Que le golpeo más veces Y son más pesados Con lo de Vale, se va fuera Le quito más No le mato Pero sí Sí le mato Porque Se va fuera Por la salpicadura De antes 650 Y muere Vale Con este Qué puedo hacer No llego a nadie Me quedo expuesto Completamente Esa La puedo matar Así que Vamos a activarnos esto Y la vamos a matar Que sea con ráfaga Me puede Hacer puñetas Vale Y Cusa va a ir a por Bowser No, no fue a por Bowser ¿Aquí tengo que curar? No Aquí no es donde Tengo que curar Aquí es donde Se pueden ir A la verga Recuperación de Spark Vale Vamos a Activarnos Vista de héroe A ver Qué puede hacer Peach Solo queda uno ¿No? De esos No Tío Me como el golpe Pero vosotros Os coméis esto Le puedes comer El acelerón Y acelerón Y me da mucha rabia Que no haya otro Acelerón Y con Mario Ya me puedo mover Puedo darle Acelerón Ya puedo Matarle Y darle Con esta Puedo darme Una potí Una potí De treinta De treinta Y Disparar Y con esta Me vengo tal que aquí Voy a intentar Usar un bloque No le da Si le da No No le ha dado No No le ha bajado Vida ¿Verdad Que no? No me he fijado Tío Vale A Mario Dos Mil ochocientos ¿Eh? Ya empezamos A dañar A Cursa Minuto treinta Y uno Está bien Empezamos Empezamos Con esto No le mato Más cerquita Perfecto Con Vamos a curarnos 2394 Eso es espectacular Y con este Me voy a curar Opción Del setenta Y Le matamos Bueno Me tenía que haber puesto allá Que aquí estoy directo ¿Qué viene de aquí? Ay Me da el Luigi No me da Luigi No llega Vale Me da margen de tiempo Me da margen de tiempo Me da margen de tiempo Para ir dañándoles Poco a poco Me da margen de tiempo Vamos con esto Y ¿Qué puedo hacer con este? Pues Mucha santa mierda No llego No llego a hacerle Los acelerones ¿Verdad? Si Si llego Te pillé Y tanto Que te pillé Me encantaría Pillar a este También Tío Pues Pues ¿Sabéis que os digo? Me voy a activar La curación ¿Me activo la curación? ¿O O ¿Qué? ¿O ataco? Porque a este Le queda nada Puedo curar ¿Puedo curar? Tengo bastante Salud Joder Que poco le quita Esta Me voy a activar Me voy a poner aquí Me activo La aluvión Para matar A esa Y le dispara A cursa La espadita Es que Por uno De vida Y ya está En ocho mil Y de ocho mil Se va a quedar Ocho mil ochocientos Ocho mil trescientos El aluvión ¿Y el aluvión De espadas? ¿Para cuándo? Ah Porque estos Se hacen transparentes Se hacen invisibles Tío Y este Me dispara La rabid Ojo de la distancia Y cursa Será primera fase Espero Luego saldrá Estela Uf Pues menos mal Tengo curación Después Pues con estos Me sale de ahí Pero yo creo que Vamos a darle Tal y como estamos ¿Qué significa Ese simbolito? Me voy a activar Esto No sé Qué significa Ese simbolito Que tengo Como de Explosión Rota Ay Qué burro soy Tenía que haberme Curado con Mario Me van a matar A Mario ¿Verdad? Con esta Me voy a acercar 817 Qué burro Soy Tío Tenía que haber Curado a Mario No Activar Buah Y me va a matar A Mario Ahora Que no se me olvide Curar a Mario Tío Tío Bueno ¿Me queda algún Enérmico? No Solo los de atrás Así que Vale Voy a activarme El reflejo Porque me interesa Que me ataca A este Aunque esté dañado A ver Y el otro ¿En serio? ¿Me tengo que quedar Expuesto? Porque no soy capaz De Porque es que aquí Ya veréis No le llego No le llego Tío Pues me tengo Que quedar aquí Expustico Pues sí que le infringe Pensé que no le afectaría Y con Luigi Me quedo aquí Me voy a activar esto Mirada A cero No entiendo Por qué en esta partida No se puede omitir Las técnicas Tío Al límite 1800 Estamos a nada Estamos a nada Oh yes Se vuelve Uh Los Spark ¿Ya? A ver Las manos Es una fase Pero contaba con Otra fase de cursa No os voy a engañar Y aquí cae Estela Liberada Estela A la tercera 41 minutos Ay Ay Esto es lo que pensaba yo Esto es lo que pensaba yo Cursa Derrota Cursa Derrota Cursa Lo hemos logrado Al fin está libre De la influencia de Cursa Una vez más Hemos conseguido Incordiar a Cursa Siento su odio Con más intensidad Que nunca antes Creo que tengo miedo Vivo Y no solo por mí Por todos nosotros Nosotros también tenemos miedo Eugenia Es un sentimiento Perfectamente natural Intenta concentrarte En la misión Si Por supuesto ¿Veis esas proyecciones? Fijaos bien en ellas Parece que las creo Para aprovechar La energía acumulada De nuestras armas Y amplificar El poder de su varita Si conseguimos Cargar la varita Lo suficiente Tal vez Nos ayude A desactivar Las defensas De Cursa Y atacar Directamente Vale Tengo que ir A por las varitas Podemos curar Que son 235 monedas Vamos a curar A todos Y Ya Me da igual Vamos con lo que Tenemos Una sola Le ataco a ese Así que Tampoco Vamos a activarnos Vamos Vamos a ir A Por este Ah y le pude haber caído Encima Tío Que burro soy Puedo activarme Esto Voy a activarme La mirada De La vista De héroe Uno Dos Y dos Con esta Vamos a activarnos En serio Ay que pena Por qué poquito Aquí Vamos a activarnos Vamos a activarnos El escudito Vale Ahora necesito Acercar a esta Que el escudo El escudo Nunca sobra Si diésemos aquí Le estamos dando Es que ese No me interesa Darle Realmente Acelerón Me interesa Me interesa darle Acelerón Si Vale Y podemos Apenas le daño Entonces Podemos 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 Activar Esto El hastío Famoso Y Le da todo Así que 31 Con uno Del enemigo Menos Mala Protección A ver Que ya me centré Le puedo dar Un acelerón A este Puedo Le subo Bastante La barrita Puedo Activarme La mirada De acero Acelerón Acelerón No se Por que María Antes Tenía La estrellita Esa Le mato Entonces Me puedo Quedar Aquí Y Darle Al reflejo Desde aquí Le doy No le doy Es que Es que Es una Santa Mierda Este Tío Puedo Hacer Salto Pero ¿A dónde Salto? Vamos A matar A este Vamos A quitarnos De problemas Me golpea Resistente Resistente Vamos a saltar Lo máximo Que podamos Aquí Esto Esto Pues le vamos A dar A esto 41 Y con Luigi El 600 Que le hace Subir El 59 Me voy A comer Mucho Daño Con Rabbids Pero Bueno Me da Igual Que me Congeles Si Que Encontramos Por aquí Que rabia Tengo que dar Toda La Santa Vuelta Por culpa De Tal Vale Vale Me he pasado Composer Tenía que haberle He dado acelerón Seguramente A ver Composer Vamos a acercarnos Aquí Voy a acercarme Para tratar De darle Vale Esto es Débila Descarga Resistente Vale No dice Nada De Fuego Esto queda Débilda Lodo Y tengo Aquí El ataque De lodo Podemos Hacer Esto Ah Y no se No tirarás A los Otros Esto sube Bastante Por ahora No vamos A atacar Rumbo Al pie ¡Suscríbete al canal! ¡No le mato! Creo que voy a activar esto. Creo que voy a activar los mecha. Creo que va a ser más interesante. ¿Por qué me queda vivo? ¿Me queda este aún? Me cago en su madre, tío. Por un pelo de culo, tío. Pero ¿y este? Si me quedo aquí, ¿llego a aquel de allá? Vale. Algo es algo. Este ya no puedo... Solo puedo posicionar y me va a dar igual en un sitio que en otro. ¿Y este qué? ¿Dónde me interesa posicionarlo? Pues casi mato a este. Así que... Pues vamos a continuar. Bowser. Grand Sacrificado. Pico... Buf, menos mal. Y Bowser ahora... Dos mil y pico. Vale. Si no le toco... No pasa nada, ¿no? Como que no le quito mucho, ¿no? ¿No? Por poco que sea... Vamos a ir sumando. 86 y con Mario me voy a activar la vista de héroe por el que dirán aunque si se mueve el otro grandullón 97 si le daño con esto no pone nada de que le afecte ¿no? no pues nada ¿dónde está Cursa? Cursa está ahí esto que es acelerón ataque de salpicadura con este tengo que curar sí o sí a ver 1 2 me voy a curar antes de cagarla con este acelerón ¿por qué me robas el sitio, tío? no quiero que me robe el sitio a ver voy a dejarme de líos vamos a darle aquí a ver qué pasa cuando le das ya el cien por cien my time le quitas como diez mil eeeh esta que es débil quemaduras resistente a congelación hay que así una y otra vez contragolpe y con este pues con este vamos a hacer saltito que te crió y nos escapamos de aquí por poco que sea me viene bien de este ya no puedo hacer más que invisibilizarme y con este pues me quedo tal que aquí vale dos y tres y le damos nos quedamos aquí necesitamos irnos lejitos treinta y cinco bien bien no le mato no le mato pues sabes que te digo si se va a quedar aquí pues mueres y con la rabiz pues me quedo me quedo tal que aquí es que que más me da curamos una oraza de vídeo más otra oraza de subirla ya veréis y no me voy a curar porque no y con este nada ya está el pesado este y me tiene que dar tío y me tiene que dar así que a ver puedo hacer acelerón de rafa y luego disparo sabes para tirarlo ah que rabia no apunte bien pues nada vamos a seguirnos nosotros a lo nuestro de treinta y cinco a sesenta que cálculos tengo que cálculos tengo podemos no llego no llego a dañarles así que vamos a estar donde estábamos me activo la de héroe ahí ahí va subimos de sesenta a setenta y cinco y con la rabid pichona les dañamos con esto ciento cuarenta y una nada más es muy poco estaba aquí le doy muy poco trescientos y pico bueno pasamos a ver que le pasa a peach no le he curado a por peach no a por estela rabid estela buah tengo que curar a picharda pero vamos 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 a subirle un poquito por poco que sea y vamos a curarnos un cincuenta está bien vamos a activarnos esto ya que lo tenemos vamos a darle y atacamos ya se pone al cien por cien hay que hacer para que no se proteja entiendo que será cuestión de bueno que me dé a Luigi me da igual puedes morirte la verdad se moverá así que me preocupa poco desde aquí no llego me la juego a que me haga algo al rabid le quitamos bastante 21 vale saldrá un portal efectivamente 20 ya 90 x x ¡Gracias! ¡Activamos los mechas! ¡Me quema a mí mismo! ¡Con mi mecanismo! ¡Con esta! ¡Soy un santo burro! En vez de quedarme en un sitio de protección ¡Vale! Ya no queda ninguno, ¿no? Queda uno ¡Qué pesados, macho! Vale, vamos a activar el aluvión de espadas Por el que dirán De 21 a 48 722 nada más No es por nada Pero yo creo Influye el número de golpes que le golpeas No la cantidad total El portal ¡Qué mal me viene! Pitch Antes de que se me vaya la olla ¡Acelerón! 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 La función de Pitch En este caso Va a ser Curarse Con uno de un 70 ¿Cuántos tengo de los de 100? ¡Uf! Me quedan pocos, ¿eh? Cofrecitos Y protegernos Va, es que tampoco creo que... Sí, va Protegernos Le golpeamos bastante Y le dejaremos en 90 Casi, ¿no? 91 Sin casi Ya no puedo moverlo Así que Podemos alejarlo Otro 100% Esta vez le dará Esta vez le da, ¿eh? ¿Vale? Vale Todos los Sparks Cursa derrotada Una super flecha Como las hadas De Luigi Batalla superada 1.800 puntos De experiencia 270 monedas 600 Y Cursa El último recuerdo De aquí Y a ver, a ver, a ver El reino champiñón Vuelve a estar Con todos Mario Tus amigos y tú Habéis salvado la galaxia Y además Me habéis salvado la vida Muchas gracias a todos Querido Vipo La energía que da vida a los Sparks Es indestructible Únicamente puede alterarse Os esperan Os están muy agradecidos Por el riesgo que habéis corrido Y yo también Hace tiempo partí En busca de mi familia Igual que vosotros Buscáis a la vuestra En cierto modo Si queréis podéis Quedaros conmigo Y con los Sparks El tiempo que queráis Incluso eternamente Yo sí que quiero Quería Pero resulta Que ya he encontrado Una familia Un poco raros Y a veces Me incordian Pero los quiero mucho Y tú Adalid De los Sparks Edge Ahora que Cursa se ha ido Seguro que Mis amiguitas Encontrarán Otra profesión Por ahora Me quedaré Con estos novatillos Para asegurarme De que sigan respirando Además Mario Tu amabilidad Tu valor Tu lealtad Te han ayudado A forjar Grandes amistades La nuestra incluida Bowser ¿No te alegras A ver que el trabajo En equipo Puede resolver Cualquier problema? Yuhuuu Jejeje Vale, vale, vale Me ha gustado mucho El juego Me ha gustado mucho El juego Si que he hecho En falta Ciertas dinámicas De la anterior Como Tienes que Llegar a tal zona Ehh En ciertos turnos Y cosas así ¿Sabes? Voy a darle Rápido No quiero estar aquí Eternamente Que ya llevamos Una hora Y cuarto De vídeo Así que nada Los desafíos Básicos Completados Has ganado Oh mira Nuevo nivel De Ubisoft Connect Units Obtenidas Que vaya rápido Esto por Dios Narrative A ver La historia Está bien Le daría Un Siete Siete y medio A la historia El juego Los ciertos cambios Que han hecho Están bien El no depender De Los armas Depender de los spars También me gusta Y No sé Hay ciertas cosas Que creo que no recuerdo Del primero Que he hecho En falta Pero a mí Este tipo de juegos Me flipan Me flipan Nintendo Pasar ahí Rápido Lo siento Si no los leís bien Lo siento Llevo mucho tiempo Es que Una y cuarto En la mañana Vamos a ver Es que Lo tengo que No voy a cortar Por aquí Después de tres veces Lo que me ha pasado Parece que termina A ver No Mis ganas Parecía que terminaba Por la Por la música Pero va a ser que no Mientras me voy Poniendo las Imágenes que he sacado Por si Las miniaturas Vale ¿Qué más puedo ir Adelantando? Aquí Vamos a darle ya A lo de subir Actualizamos esto Actualizamos esto Vale Oye muchas gracias Por ver la serie No sé si alguien Ha llegado hasta este punto Muchas gracias Por ver la serie La verdad es que El apoyo recibido Es brutal Estoy super contento En ese punto Y Y nada Espero que Algunos Os hayáis suscrito Me dejéis El botoncito De like Y Y nada De esas típicas cosas Ya sabéis Próximo juego Que subiré Será el Pokémon Yo creo que lo haré En directo En Twitch Supongo Todas las noches Y después Lo resubiré Aquí Básicamente Y Luego seguiré subiendo Guardian Tales Las cositas Que tal Y Y Clash Royale No No hay más A ver si esto pasa rápido Porque la verdad Es que Molesta Molesta Un poquito Tío Podrían poner un Saltar Yo entiendo Que pongan el Acelerar Pero Uff La opción De poder Saltártelo Estaría Bastante Fresca La verdad Creo que Subiré un Vídeo Con los Recuerdos Un Vídeo De Al final Te los Leen Todos Así que No No hay problema En ese Punto Y Que otro Puedo Subir De esto Sé que me Quedan Todos Al 99 Y Tenían un Candadito Con lo De Las Estas Así que No sé Si Podré Subir Me queda Algo Me queda Algo Pendiente Y No sé Qué más No sé Qué más Puede ser Interesante A lo mejor Subir Mira Se me Bloquea Hasta la Pantalla Mira Ahí sí Que parece Que está Llegando Al final Bueno Eugenia Que te ha Hecho Sentir Tu primera Aventura Como heroína De honor Lo que me Parezcan Las cosas No importa Lo único Relevante Es que La misión Ha sido Todo un éxito Efectivamente Eugenia Pensé que Habías aprendido A procesar Las experiencias Emocionales Tranquilo Vivo Solo era Una broma Algo Que se dice Para hacer reír Y divertir A los demás Efectivamente Guardando Dato importante El guardando La verdad Vamos a ver En qué porcentaje En el 97% 49 Horazas No son 100% Reales Continuar La aventura A ver Dónde nos Deja A ver Dónde nos Deja La verdad Eh Dónde Quiero Ir Esto Está A tope De este No Y de este Tampoco Vamos un momento Aquí Y a ver El que más Me falta Venga Pesado Cursa A ver A ver A ver Quiero ver La parte De mapa No lo voy a hacer Ahora Progreso 100% Abrir Regalo El Lanzador Doble Radiante Vale Y de aquí Que me queda Vale Lo que me dan Son aspectos De arma Son aspectos De arma Son regalitos Y de aquí Que me queda Tío Me tiene Que quedar Algo Para Comprar Eso Es que Todos Al 99 No puede ser Tío Sabes Y aquí Me faltan Dos monedas Es que No sé Qué más Me puede Quedar La verdad Pero bueno Ya lo descubriré Por mi cuenta Y si Lo encuentro Para un vídeo Pues lo haré Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Hora y 25 De vídeo Gracias por estar aquí Os quepo